Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Fallout Sender. Vamos a comenzar la misión Octavillas, que ya sabéis que pertenece a esa pequeña cadena de misiones de Descubre que es el New Boston Bugle, ese periódico que en Fallout 4 se ocupaba Piper de él. Y bueno, pues traemos aquí al señor Beto, a Miguel y a Débora Hombres, que nos salió en una de las tarteras, pero busqué información sobre ese personaje y como no era relevante dije a la chata, a tu casa le ponemos un nombre chulo. ¿Qué queréis que ponga otro nombre? Lo decís y lo pongo. El tema de armas, pues bueno, traemos aquí a Beto con el 11-21, al pico este bastante borrico. Miguel pues tiene un rifle de asalto, que ya cuando vamos a un arma mejor pues lo cambiaremos, y Débora pues tiene una recortada mejorada de 6-8. Así que nada, vamos a ver que hay un sitio bastante... ¡Uh! ¡Jolín! Bueno, engaña un poco, ¿eh? Porque es bastante estrecho. Pero es bastante grandecito. No sé qué tipo de enemigos... A ver, por favor, quiero centrar la cámara... ¡Ahí! ¡Gracias! Vamos a ver si tenemos suerte y encontramos en esta ocasión algún arma decente. Ya por fin, después de mucho tiempo, nos salieron Nuka Colas en el vídeo anterior. Llevaba sin recibir Nuka Colas ni de acuerdo. Bueno. Vale, pues bastante bien. Bastante sobraetes, vamos a ir. Ya que es una de las cadenas de misiones que requiere menos nivel. Pero la verdad que es que había alguno de ellos que no me daba para las otras misiones. Porque las otras misiones que estamos haciendo tienen un límite de nivel, creo que era de 15. Y alguno de ellos, efectivamente. Mira, 14, 14, 14. Justo, vale. Pues los tres. Y antes de mandarlos a explorar... Ahí a su bola. Para que subieran el nivel, pues dije, pues mira, aprovechamos. Y esta cadena de misiones que pide menos nivel. Pues la vamos haciendo con ellos. Bueno, pues así da gusto. Vale, un trajecito de fuerza. De tres de fuerza, que nos va a venir muy bien. ¿Aquí no hay nada? No. Creo que una vez que me he dejado algo por ahí, por los rincones. Mejor así. Bueno, pues la verdad que es bastante fácil. Efectivamente es de bastante poquito nivel. Va, loco. Tira vaya. Que si no se va a quedar mirando a la pared. Si os atacáis, ¿eh? Madre mía. Que os quedéis en la parrilla. A ver, uy, perdonad. Estaba colocando la fombrilla. Bueno, un traje de iniciado. Un guante de béisbol. Que ahora la verdad, pues no le voy a hacer asco al tema de la chatarra. Y a trajes, aunque no lo necesitamos, pues también porque ya estoy empezando a desguazar bastantes cosas para el tema de la construcción. Porque al principio recordar que yo prefería vender las cosas. Primero, porque no teníamos almacenaje suficiente para la chatarra. Prefería tener almacenaje para el tema de armaduras y armas. Y que cuando fueran llegando esos moradores poder equiparles. Y aparte para tener dinerito que al empezar, pues el dinerito por poco que sea nos vino muy bien. Y ahora, pues sí, tengo bastantes materiales, pero aún así. Al ritmo que vamos de construcción, que nos construyen las armas en una horita y poco. Pues, por lo menos esas armas, esas escopetas, ¿no? Que para la defensa del refugio, pues nos vienen bien. Tienen daño máximo de 8. Y nos vienen fenomenal. Luego ya iremos equipándoles a los moradores con mejores armas. Pero los primeros que van a recibir esas armas, lógicamente, pues son ellos. Los que se encargan de las misiones y los exploradores que tenemos en el yermo. Que seguramente nos lleguen antes a 50 los que tenemos explorando por ahí. Como a Benito, a Natablar y demás. Que esos se van a encargar... De explorar. ¿Aquí se ha quedado un cuerpo? Sí, efectivamente. Esos se van a encargar de ir ahí a su bola. Y traernos recursos y demás. ¿Qué es lo suyo? A ver. Estaba asustado. Gracias por ayudarnos con nuestro problema con la plaga. Ya ves, con la plaga tienes. Nuestra gente ha estado realizando misiones heroicas con la esperanza de atraer la atención del bugue. No queda nadie para mantener limpio este atro. ¿Cómo conseguisteis una copia del bugue? Conseguimos un número atrasado del refugio 819. Hasta ese momento solo habíamos tenido una vieja copia de un necrófago. Me cago en la leche. Que rápido se ha pasado. Que no me da temporada. Pues nada, Octavillas. Mira, este creo que es de profesor. Eso creo que da inteligencia. Un rifle de palanca. Y más estimulantes. Y nada más. No me vais a dar nada rico. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Creo que era de inteligencia, ¿verdad? Sí. Inteligencia 4. 4. Perfecto. Pues vamos a volver al refugio. Ya hemos acabado la primera misión de... De Octavillas. Disculpa que esté un pelín apagado, pero como estoy con la moquera esta que tengo... Pues tampoco puedo estar aquí y con fiebre. Que en los anteriores capítulos lo grabé con fiebre. Seguro que ya lo habéis notado. Vale. 2 horas y 39. Sí que van a tardar. Estos están todos bien. Este es el que vino. El último. Y dije, a la mirale. Le vestí y dije, tira para fuera. Que no tengo donde meterte. Y así va subiendo unos 4 niveles. Y estos ¿cuánto van a tardar? 2 horas y 39. Y van a tardar todos bastante. Le he oído. Pero lógicamente no va a dar tiempo. No sé dónde está. ¡Eh! ¡Uh! Le he visto el sombrerito. Mira, pues 700 y pico chalas. Vamos a coger todo esto. Y nada. Vamos a esperar que vengan estos... Estos señores. A lo mejor uso alguna nuca cola. Porque hoy que tengo tiempo para grabar algún capítulillo más. Pues por dejar grabadas varias misiones. Puede que lo haga. Eh... Bueno. Para que de necrófago. Venga, va. Estamos bien todos de vida, ¿no? Vale. No tengo ahora mismo ningún arma. De todas formas están bastante bien armados. Los de la zona de arriba. Bien armados. De armas normales, ¿vale? No tenemos ningún arma especial. Las pocas armas así especiales como el rifle que tiene ahí. Ni el lanzallamas y demás. Pues... Son lo que tienen los exploradores. Estos se mueren. Se mueren que da gusto. Cuidadito. Alguna leche. Bueno, claro que estos la mayoría son nivel bajo, ¿no? Ah, no. Jolín. ¿Y por qué? ¿Por qué me han metido tanto? ¿Estarían mal de vida por el tema de los sanguinarios de antes? Pues... Puede ser. Vale. Pues nada. No podemos hacer de momento nada más. Voy a ahorrar el dinerito para ir mejorando las salas que necesitamos mejorar. Y la primera que vamos a mejorar, lógicamente, es la de armas. Y creo que necesitamos 8.000. Bueno, tampoco es tanto. Por lo menos para las ragas. Luego ya para las legendarias y demás no sé cuánto pedían. Pero vamos a centrarnos en mejorar esto. Porque lo demás vamos tirando con lo que hay. Y moradores, como mucho, 3 más. Vamos a intentar aguantar con 100. De momento, una vez que tengamos la otra sala de construcción y demás. Que nos hacen falta más para alguna sala que queremos. Como la de... La Nuka Cola. Pues abrimos el reclutamiento y ya está. Así que nada. Espero que os esté gustando. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.